Hola, ¿qué tal señores? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición de los Deportes de la Ocho. Tenemos a los chicos del baloncesto en estos momentos buscando ya un lugar en la siguiente ronda de los play-offs. Juegan ahora mismo en Pamplona, pero tenemos que repasar el resto de actualidad deportiva. En un día en el que el Real Valladolid ha descansado, por ejemplo, pero ha dejado noticia, concretamente su presidente, que ha hablado esta mañana de la actualidad del equipo. Es uno de los argumentos, no el único. Titulares. Carlos Suárez apuesta por ganar los siete partidos que restan para tener la opción de ascender a primera de forma directa. Es la versión más optimista de un presidente que, ante todo, respalda a su entrenador y pide el apoyo de la afición para ayudar al equipo a conseguir los resultados. Declaraciones las de Suárez durante la presentación del sorteo para la Final Four de la Liga Autonómica de Padel, que se va a disputar este fin de semana en arroyo de la encomienda y que reunirá a las grandes figuras del pádel de la región. Hoy se ha presentado. El Villa de Simancas es ya equipo de regional aficionado. El conjunto vallisoletano no pasó del empate a uno el pasado fin de semana ante el Ávila, un resultado insuficiente para seguir con vida en las cuatro jornadas que restan en la liga regular.